hola buenas en este vídeo voy a hablar sobre todo de cómo va la progresión en el juego actualmente como la llevo yo y cómo prepararnos para lo que viene vale lo que viene va a ser la semana que viene viene en las predator battle si venimos aquí al al menú de evento vale esto está confirmado en el roadmap que esto será un boss está está también ya su información vale es un de luz es un carence de luz vale en el que tenemos que usar personajes de oscuridad para derrotar vale las ranked probablemente también sea el carence de luz y estén rankeadas vale en cuanto a menos tiempo o más daño igual igual no tiene una vida máxima vale es tiene vida infinita y es hacerle más daño y en el mínimo tiempo posible vale ahora un tiempo límite quizás vale eso es lo que está por venir las próximas dos semanas vale las predator battle podremos conseguir por fin las mejoras para el berimaru vale y espero que también podamos conseguir para el resto porque está jodido vale las mejoras para esto de aquí como sabéis pues no se pueden usar las normales aquí tengo un montón de las azules básicas y tejo saldrá esto saldrá en las predator battle de la semana que viene vale entonces prepararnos para esas dos cosas vale sabiendo que va a ser de luz tenemos que probarnos los equipos de oscuridad entonces yo creo que lo que tengo pensado ahora mismo es usar al berimaru la xion al diablo al veldora probablemente usar al rimuru detrás y luego ponerle support los que vea vale el que más el que más daño le dé a ellos ese sería el grupo que usaría yo para los dos para arranque y para las predator vale entonces qué podéis hacer para aparte mejorar más el daño para algunos igual no lo estáis haciendo vale sería venir a la nación y subir las estatuas para eso lo primero las estatuas o sea yo por ejemplo mi cap está al 9 y da mucho poder esto vale el dato de oscuridad maximizarla vale yo ahora mismo tengo un huevo aquí que acabo de subir ahora hace 10 minutos he subido y esto me hable en el otro vídeo vale usar lo que necesito vale de viento no estoy usando nadie o si uso a alguien de viento la voy a meter igual voy a meter igual y a meter a alguien en el de viento meto otra persona en el de viento y ya está por ejemplo tú no en el de fuego el de fuego si que uso agente el espacio también es agente joder los tengo dos pillados no el de fuego vale del de fuego puedo sacar a alguien meter al cierto pues este lo saque ahora saque este hace poco y del de agua igual no claro este este está subido tiene más la milín tiene menos pero bueno ahora puedo meter en el de viento el que va a meter que la arena no esté vale así pues eso de aquí se cae bastante poder vale y de las todas estas también aquí pues meterlo lo que más de lo que tengáis que suelen ser los básicos los de tres estrellas los que más dan eso por una parte vale el luego si no lo estáis haciendo ya centraos en las conquistas vale menos habrá gente que está el cual está más oto la energía en la en el evento vale y el evento no está importante vale una vez ha llegado ya a 220 gas si siguen dando cosas pero no es tan importante vale si queréis quedar bien en el ranking a final de mes os aconsejo empezar a darle caña a las conques que bueno he hecho bastante pido de las conques vale no voy a hablar ahora en detalle de ella pero las conques sobre todo la de oscuridad vale yo por ejemplo solo consigo hacer la normal que ya consigo los los las darmagicores estas vale y con haceros cualquiera de las otras en experto vale bueno la mínima es la más fácil me parecer o la de luz que la de luz pues si tenéis equipo de oscuridad pues la podéis también hacer con esto conseguimos los martillos vale los bronce black mi hija y esto podéis por ejemplo si podéis aquí a farmear un equipo automático lo dejáis por la noche por ejemplo yo dejé ayer 27 veces la puse a hacer y saqué 10 colmillos y 3 o 4 martillos así que cuando la energía que sobre os la metéis ahí vale aparte de bueno yo ahora mismo estoy haciendo piedras de las de defensa porque me he quedado así pero es una parte vale de lo que podéis hacer porque yo por ejemplo lo que he mejorado sobre todo serían al tengo las garras mejoradas de oscuridad la garras esta las tengo al 50 año vale pero en el evento probablemente las use en el diablo no en el veldora vale porque el diablo tiene el ataque single target vale entonces simplemente de oscuridad darle prioridad a los personajes que tenga de single target si tenéis alguno si no pues tenéis al venimaru todos vale y si no tenéis personajes de oscuridad y no queréis usar los de 4 estrellas los de 4 estrellas si los tuvieses a 5 estrellas también serían una opción muy buena vale este sobre todo o sea este para para la ranked si no tenéis al venimaru de os al venimaru al rimuru de espacio este tiene la versión free to play de la habilidad vale si no lo sabéis así que este si lo conseguís subir a 5 estrellas y sin subirlo igual lo podéis usar de support vale y os ayudará bastante en el tema este vale la melin de viento obviamente va a dar un montón de daño vale para a la hora de tirar los ultis pero bueno al final mejoraros el equipo de los personajes que más uséis yo por ejemplo el gazelle lo uso un montón de hecho también el arma de 5 estrellas ya las 2 armas de 5 estrellas que he hecho han sido estas y ahora tengo que empezar a hacer otra vez de 4 porque martillos me quedan unos cuantos cuantos martillos me quedan a ver si venimos a nance he hecho esta antes se la ha hecho la xion pero martillos creo que tengo si martillos tengo lo que me faltan ahora son cores necesito cores así que eso estoy intentando hacerme el el maldito puerco en experto vale pero lo de tener que hacer el stun en el turno 6 está jodido vale que una cosa que he estado probando por si queréis probarlo no he hecho un video todavía de ello porque aún estoy en testeo vale porque lo he visto que puede ser que funcione puede que no vale si entráis en un conquest vale sobre todo los que tienen 6 turnos llegáis al turno 6 con la ali rondo vale la cambiáis la metéis tiráis el stun y si veis que hace miss antes de que acabe la animación del miss cerráis la aplicación y volvéis a entrar y no habrá gastado la energía y podréis volver a tentar tirar el stun no he comprobado todavía si funciona lo he comprobado a la inversa o sea lo probé en uno de los combates de turno 2 o de turno 1 tiré el stun se stuneó reinicié la aplicación volví a estar en el momento de tirar el stun porque había cambiado el personaje y todo tiré el stun y nos stuneó vale así que si funciona la inversa imagino que también funciona de la buena forma vale así que sería una forma para pasar estos posetes de 6 turnos para no tener que estar ahí repitiendo y repitiendo y repitiendo vale pero yo estoy ahí intentando sacarlo vale cuando tengo tiempo me pongo ahí le echo unos cuantos tries pero claro para hacer el experto necesitas stunearlo en el turno 6 y stunearlo en el turno 8 y en el turno 10 no porque te tira el ulti y no te mata pero está jodido vale así que bueno eso sería un poco lo que lo que ando haciendo estos días vale la progresión preparándonos para final de mes y para esperar todo el battle de la semana que viene la semana que viene probablemente salga la milindo oscuridad de la que hablé igual le hago otro vídeo antes de que salga porque habrá gente que ni se entera de que es lo que viene pero hasta aquí va a ser este vídeo vale si os ha gustado el vídeo si os ha sido útil no olvidéis de darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver mapillos de enline y si que hay memorís y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales Twitch Twitter y mi disco así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau